¿Cómo andan? Jonathan, Canal, Cristina. Bueno, tenemos varios temas para tratar hoy. El primero es lo que tiene que ver con el dengue en nuestra localidad. Vos me decías recién con respecto a la enfermedad, mañana es Josefina Mauro que nuestra infectóloga va a darles una nota para hablar de eso específicamente. Lo que tenemos para charlar son los casos activos que hay de dengue. Acabo de pedir al sistema CISA, que es nuestro sistema oficial de reporte epidemiológico obligatorio, y tenemos 6 casos activos de dengue y 6 sospechosos, y 2 de la clínica, es decir, 8. Esto es de recién, son los casos que tenemos confirmados, de recién que son 8. Tuvimos un poquito más, ahora bajaron, pero más allá del número, hay un tema importante que es salto en relación al resto de los municipios de la zona. Si bien cada uno que tiene dengue es importante para su caso, salto no es tan alerta en este momento, y en relación a otros municipios de la zona, está bastante bien. De todos modos, no paramos de hacer la prevención, la fumigación, el control, y de seguir cada caso. ¿Sí? Bueno, eso es importante decirlo, ¿no? Si miras que en nuestra ciudad el trabajo que están haciendo da resultado. Sí, se viene desde diciembre fumigando y siguiendo cada caso. Sí tenemos focalizados lugares donde aparecen la mayoría de los casos, todo lo que tiene que ver con las vías, cerca del Parque de la Madre, cerca del río, pero sobre todo cerca del Parque de la Madre. Sí, pero la mayoría de los casos son sobre la calle Alsina, Alsina y Defensa. Eso es un dato importante porque, bueno, estamos reforzando, pero permanentemente la fumigación en estos lugares. Sofía, ¿los casos son locales autóctonos? Porque también entendemos que la ciudad autónoma de Buenos Aires ha registrado innumerables casos a esta altura ya. A esta altura es muy difícil de pensar si son importados o son autóctonos. Los consideramos autóctonos a partir de un caso de los primeros días de marzo, donde no tuvimos nexo de haber sido viajero. Es decir, que los tomamos todos como casos de salto. Aparte, con una determinada cantidad, la semana pasada creo que en un momento tuvimos 12, ustedes saben que este sistema es minuto a minuto de los casos que entran y que salen, que se confirman o que se descartan. Esto se hace en pergamino. Entonces se consideran que son de salto. Además, bueno, lo han visto, hay algunos mosquitos de los rayaditos que son los que transportan, son vectores del dengue. Así que sí, son de salto. De todos modos, quiero decir esto, además del número exacto que es este, son 8 y 6 sospechosos. Seguramente hay alguno más que no está reportado. Quizás hay la misma cantidad que no están reportados. Eso no hay manera de decírselo si no hay una consulta y no hay un... no se denuncian. Pero este número no es un número significativo para la cantidad de habitantes de salto. Podríamos decir entonces, más allá de las fumigaciones que se realizaron durante todo este tiempo, que lo más importante sería no tener acumulación de agua, que a veces dicen que lo más importante sería eso y la fumigación por ahí sirve, pero para el otro mosquito. Sí, hay un trabajo con la herbicida que se hace continuamente. Hay un trabajo de fumigación cuando hay un caso activo. Si nosotros tenemos dos, tres días seguidos en el mismo lugar, con diferencia de una cuadra, casos activos de dengue, nosotros vamos de las tres veces a fumigar. Realmente se hace, pero se hace con un caso activo. Bueno, más allá de eso, se ha trabajado con el corte de pasto, se ha trabajado con vaciar fuentes de espacios públicos donde había agua estancada. A la comunidad le pedimos el descacharreo, se ha hecho bastante ese trabajo de sacar agua estancada, sobre todo cuando decanta y queda agua limpia arriba y se va abajo la suciedad. ¿Qué otra cosa? Bueno, me decía Alejandra de Bromatología insistir con limpiar los desagües con agua hirviendo. Las piletas a esta altura del año ya las dejamos de usar y muchas piletas quedan con un poquito de agua. Les pedimos por favor que den por finalizada la temporada, limpien las piletas y no las dejen con agua estancada. Todo eso es muy importante y el uso de repelente con la reposición del repelente. En Salto yo estuve averiguando y hemos comprado y hay abastecimiento de repelente, en algún comercio puede no haber, pero tenemos repelente y utilizar espirales. Sofía, yo sé que no es un área que te corresponde a vos, pero como trabajan articuladamente el municipio con todas las áreas y sobre todo en estos casos, ¿sabés o tenés conocimiento si se está haciendo algún control de precios de los repelentes en los diferentes comercios? No tengo información del control de precios, pero sí estuve pidiendo precios y el precio es el que se venía utilizando. El off está entre 5.500 y 6.000 pesos, sabemos que en Ciudad de Buenos Aires están 12. No sé de intervenciones que se hayan hecho en el control de precios, pero sí que hay y el precio es el precio de mercado. No, y con lo que tiene que ver con dengue, mañana nuestra infectóloga que es Josefina Mauro va a estar dándoles una nota para comentar un poco acerca de la enfermedad en sí, cuáles son los días donde hay que tener más cuidado, el aislamiento, son cuestiones que son bien de su trabajo. En el trabajo que se viene haciendo desde la dirección es este de lo que tiene que ver con el estado de salto con respecto al dengue. Perfecto, muy bien. Bueno, hasta acá esta información del dengue, pero hay otra información también importante. Tenemos varias. Una de las cosas, y es algo lindo, son las intervenciones que nos gusta hacer desde el área, tiene que ver con la creación del centro de salud móvil. ¿Qué quiere decir el centro de salud móvil? Hoy organizamos un grupo de profesionales, una ambulancia, una unidad de traslado, el gazebo y todos los recursos que son necesarios, y vamos a ir una vez por semana, los días miércoles a las 9 de la mañana, a distintos puntos de salto, y del distrito de salto, donde es más dificultoso el acceso de la salud. En salto tenemos la particularidad que en todas las localidades tenemos centro de salud súper completo, que en salto tenemos 5 CAPS alrededor del hospital, que es algo muy interesante que no se da en todos lados, pero hay algunos puntos donde sabemos que quedan muy lejos y cuesta un poco más llegar. Esos lugares son Balaco, que vamos a ir cada 15 días, nos vamos a instalar al lado del jardín, Tacuarí, Isleño, la pista de ciclismo y Pancho Sierra. Son lugares que por el crecimiento demográfico quedaron lejos de su centro de salud, entonces la idea es llevarles distintas propuestas de atención primaria con la derivación pertinente si es necesario. Las propuestas son vacunación de calendario, que nos parece importantísima la vacunación. Vamos a llevar vacunación antirrábica para animales, que eso es algo que me consultaban si era para animales o para personas. La idea es trabajar también con bromatología y lo que es la vacunación de animales. va a ir gente de desarrollo social por alguna consulta, van a ir de salud sexual, van a poner implantes, llevar anticonceptivos, alguna consulta de orientación sexual, salud mental para el sacado de turnos, que es algo en lo que trabajamos permanentemente para que nadie se quede sin eso, o alguna consulta rápida en relación al abordaje de una situación, odontología, odontología, vamos a entregar cepillos de dientes y trabajar en lo que tiene que ver con la salud bucae, la prevención de caries, alguna intervención que hace niñeces y género, con alguna cosa puntual, pero la idea es llevar todo lo que hacemos en los centros de salud a estos lugares que les cuesta un poco más acceder. Va a ir cambiando la propuesta y el barrio semana a semana. Tenemos una grilla donde ya sabemos que a Balaco vamos a ir cada 15 días, pero después va a ir variando semana a semana y lo vamos a publicar por las redes de la municipalidad. Y tenemos otra cosa que empieza hoy, perdón, te saqué esto. ¿Qué es el espacio de gestación acompañada que empieza hoy en CDI? El espacio de gestación acompañada es lo que anteriormente se llamaba curso preparto. Consideramos desde el área, y esto fue algo bastante charlado, que no existe un curso para parir, sino que las mujeres sabemos parir, podemos parir de diferentes maneras. Pero sí nos parece que es necesario un acompañamiento en ese proceso. Nosotros vinimos todo el año pasado acompañando a la mujer, a la persona que va a parir en el hospital con cunitas. Había muchas adolescentes, hay muchas adolescentes. Entonces, si bien se trabaja en todo lo que es la prevención con anticonceptivos, vamos a hacer estos encuentros que son todos los lunes a las 15 horas, los lleva adelante Ivana Franco y Natalia Miravillo, impulsado por los Vázquez, donde se van a abordar diferentes temáticas relacionadas con la gestación, el abordaje familiar de esto, se van a hacer talleres de lactancia, de alimentación complementaria, y es acompañar a la persona gestante, y también a partir de las 30 semanas de gestación, no necesitan inscribirse, solo pueden ir al CDI, que es en Bolivia y Pompeya, nuestra señora de Pompeya, y para adolescentes en toda la edad gestacional sería. Así que, nada, es acercarse. ¿Cuáles son los días? Lunes, 15 horas, todos los lunes, en CDI.